8 de la mañana con 21 minutos, 8, 21, 22 minutos ya, saludamos con nuestro segundo invitado, nos acompaña vía telemática Esteban Carrillo López, periodista desde Beirut, Líbano, que nos acompaña esta mañana, qué gusto saludarte Esteban, cómo estás, buenos días, bienvenido, te acompañamos Alexis Moncayo, quien te habla, Lisenia Espinel, cómo está la situación en el Líbano, hay información que nos llega respecto a un nuevo bombardeo por parte de fuerzas israelíes contra una supuesta instalación del grupo Hezbollah, en la que se habrían utilizado 73 toneladas de explosivos, es una situación preocupante, cómo está al momento la vida en el Líbano. Hola Lisenia, hola Alexis, un gusto saludarles, de igual manera un gusto saludar a todos los radioescuchas, pues sí, los bombardeos son incesantes, son altamente violentos, destructivos, la noche de ayer nada más, el ejército terrorista de Israel votó, como tú dices, 70 toneladas, tal vez más, en un área poblada de Beirut, lo han estado haciendo ya de manera regular, estos ataques generalmente se registran en la noche, el ejército, ellos envían notificaciones para que evacúen la gente, pero las envían a la una de la mañana, a las dos de la mañana, y dan tiempo, tal vez 15 minutos, antes de empezar a votar este tipo de ataques, la situación aquí en el Líbano es verdaderamente crítica, es muy grave lo que está sucediendo, Israel antes de empezar esta expansión de su guerra genocida, hablaba de convertir a Beirut en una nueva Gaza, Gaza que ha sido completamente aplanada, decenas de miles de personas asesinadas de la manera más brutal, un verdadero holocausto, lo que está sucediendo, y pues parece que Israel está cumpliendo con su palabra, porque no ha dejado de atacar la capital de Beirut, ni el norte, ni el sur, ni el este, tampoco en la noche también bombardean el principal, la principal carretera que conecta a Líbano con Siria, recuerden que Líbano, sus fronteras, solo tiene contra con el Estado de Israel, o el Estado, la Palestina ocupada, y con Siria, entonces están básicamente asediando a un país que ya vive crisis tras crisis, un país donde antes de esta guerra, más del 80% de la población ya vivía bajo el nivel de la pobreza, en este punto tenemos al menos un millón de personas desplazadas internamente, más de 1300 asesinatos, muertes, en las últimas dos semanas, y pues sí, no para, y Occidente brilla por su ausencia. Ya que su único interés es que él continúe asesinando a los pueblos árabes. Hola Esteban, te mando un abrazo a la distancia. Esto ocurre pocos días después, una semana después de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿qué expectativas había con respecto de la reunión en esta Asamblea, Esteban, y lo que fue también la presencia de Netanyahu, su discurso, y la pasividad que hay por parte de los organismos internacionales y de la comunidad internacional frente a esta realidad? De hecho, lo que hemos visto es que más bien Netanyahu, más que la visita en la ONU, fue la visita a los Estados Unidos y lo que logró, porque es mantener permanentemente el apoyo a todo nivel de parte del gobierno de Biden y de los demócratas. Entonces, ¿qué reacciones ha habido políticamente con respecto de lo que ha sido la pasividad de la comunidad internacional y el paso de Netanyahu por la ONU? Pues es muy triste ver, como tú mismo dices, la pasividad de la comunidad internacional. El día que Netanyahu da su discurso en la ONU, a pocas horas, es el mismo día en que él aprueba el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, donde botan alrededor, lanzan desde el aire alrededor de entre 80 y 100 bombas de una tonelada cada una, en un área muy reducida de Beirut, matando a cientos de personas, indiscriminadamente. Entonces, bueno, la reacción es esta, es que Israel, al parecer, para Occidente, no puede equivocarse, no puede hacer nada malo, todo lo que hace está bien, así sea asesinar mujeres y niños de manera indiscriminada. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza, lo que está sucediendo en estos términos. Obviamente ha habido reacciones, cuando Netanyahu da su discurso, la mayoría de los delegados se levantan y se van a Israel, se ha convertido en un estado paría, se ha convertido en un, se está, cada vez está más aislado, cada vez está más solo, pero como tú mismo dices, Alexis, ellos tienen el apoyo incondicional del gobierno de los Estados Unidos, que es quien le manda estas bombas, las bombas que están cayendo en Beirut, y que están cayendo, no solo en Beirut, en todo Líbano, donde yo estoy, yo vivo un poco al norte, por aquí también bombardean pueblos, ciudades pequeñas indiscriminadamente, los drones están volando constantemente, no son solo drones de Estados Unidos, son drones de Estados Unidos, son drones del Reino Unido, que apoyan esta guerra genocida, que la financian, y que arman al ejército terrorista de Israel, que en este momento está tratando de invadir, aparte de todo, está tratando de invadir el sur de Líbano, se está enfrentando con las fuerzas de Hezbollah, y una cosa más que quería mencionar, es que Israel siempre va a decir, que lo que sea que bombardean, son blancos de Hezbollah, como dijeron en Gaza, que todo lo que bombardeaban, eran blancos de Hamas, porque al parecer, Hezbollah, como Hamas, tienen armas escondidas, hasta debajo de las cunas de los niños, hasta en las oficinas de las Naciones Unidas, hasta dentro de ambulancias, aquí en el Líbano, ya han matado en las últimas dos semanas, a 30 médicos y rescatistas, es completamente sin precedentes lo que está sucediendo, en este momento Israel es culpable, por la muerte de más del 75% de todos los trabajadores de ayuda humanitaria en el mundo, ellos son la mayor causa de muerte, de todas las personas que trabajan en ONGs, o en las Naciones Unidas, o en la Cruz Roja, etc., es Israel quien los está matando, y como hemos dicho, el mundo de Occidente, sentado, callado, viendo, dejando que esto suceda, sin ninguna condena, y sin ningún interés de verdadero, de llegar a un césar fuego. Esteban, ¿qué está pasando con las víctimas? Porque tú dices, para Israel, cualquier cosa es un blanco, pero el problema es que, por atacar a ese blanco, se lleva consigo la vida de cientos de personas, y deja a muchas otras, sin sus seres queridos, mutiladas posiblemente, sin un lugar donde vivir, qué está pasando con ellos, y en qué medida la visita hoy, del ministro de Exteriores de Irán, puede complicar más la situación, puede considerarse tal vez una provocación, él asegura que ha llegado con la ayuda humanitaria, esas dos interrogantes, Esteban. Bueno, sobre las víctimas, pues, en este momento, en el Líbano, los lugares, donde están ellos llegando, ¿verdad?, donde están tomando refugio, están ya completamente a tope, alrededor de 900 refugios, se han abierto en el Líbano, desde que empezó esta expansión de la guerra, y todos ya están a tope, la gente está durmiendo en las calles, la gente está durmiendo en el parque, en las playas, por suerte aquí el clima, todavía no llega de verdad al invierno, pero en pocos tiempos, en pocas semanas, sí, entonces, ellos ahorita están un poco a la deriva, también vale recalcar, que el gobierno del Líbano, es completamente inoperante, es un cerro a la izquierda, las tasas de, ni siquiera actualizan las tasas de muerte a tiempo, el ejército libanés, es también inoperante, es tristemente, es financiado, por dinero estadounidense, por dinero de Qatar, por dinero de los países del Golfo, entonces, si es que así pudieran, si es que así tuvieran las armas, para enfrentarse a Israel, que no las tienen, no se les permitiría, no se les permitiría, porque el comando, los comandantes del ejército libanés, responden a la embajada estadounidense, el día que lanzan el ataque brutal, contra el líder de Hezbollah, la primera orden que se les da, al ejército libanés, es crear un cinturón de seguridad, alrededor de la embajada estadounidense, entonces, yo creo que eso, te dice todo, de la reacción del Estado, aquí, la gente, por suerte se ayuda, nos ayudamos entre nosotros, y sobre la visita, del canciller de Irán, pues, viene trayendo ayuda humanitaria, alrededor de 10 toneladas, Rusia también, hace un par de días, envió alrededor de 33 toneladas, de ayuda humanitaria, a Líbano, seguramente Israel, lo va a considerar, como una provocación, a mí me preocupa, verdaderamente, que lo consideren más aún, lo consideren como un blanco militar, porque estamos viendo, que ellos no tienen, ninguna línea roja, y especialmente, no viene un par de días, después de que Irán, lanza este ataque, en retaliación, al asesinato, de un líder de Hamas, en la capital de Teherán, hace tres meses, hace un par de días, Irán lanza, alrededor de 400 misiles, balísticos, que llegan al territorio de Israel, en menos de 15 minutos, y golpean fuertemente, a varias bases militares, a varias bases de inteligencia, y sorprendentemente, también vale recalcar, no dejan una sola víctima, civil, no, Irán cuando lanza, su ataque contra Israel, solo golpea, bases militares, no golpea hospitales, no, 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 no ataca, oficinas de la ONU, no ataca ambulancias, no ataca, centros de refugio, no, solo ataca blancos militares, al igual que, que Hezbollah, y al igual que la, la resistencia palestina, entonces, aquí la pregunta, verdaderamente es, ¿quién es el verdadero terrorista? ¿no? Porque nos han vendido el cuento, de que, de que es Irán, y todo su eje de la resistencia, que son los terroristas, pero la verdad es, que ellos son los únicos, que se están enfrentando, contra un estado genocida, contra, contra lo que lo, se lo puede describir, como el cuarto Reich, como el renacimiento, en tiempos modernos, del régimen nazi. Esteban, eh, conversamos contigo, desde hace tiempo, sobre este conflicto, y, y siempre nos, nos hacíamos la misma pregunta, ¿no? ¿hasta dónde puede escalar el conflicto? Y vemos que el conflicto ahora, y ya no es únicamente contra Hamas, y contra la franja de Gaza, el, el conflicto ha escalado a un nivel, y unas proporciones, que parecería que es irreversible la crisis, está Líbano, está Irán, hay otros actores involucrados, en este asunto, eh, la, yo no sé si allá, de igual manera, esto es parte de la conversación cotidiana, Esteban, pero la pregunta es, ¿hasta dónde más va a escalar este conflicto? Si Israel sigue involucrando a los demás, eh, países o estados, eh, vecinos, escalando justamente la, la conflictividad. Eh, mira, a, a, lo que hace Israel solo se lo puede entender como, como un, una estrategia que, que, que se le describe como la del perro rabioso, ¿no? Eh, de que, de que porque es pequeño, y porque no tiene, ¿no? la capacidad, ellos solos no tienen la capacidad de, de pelear contra todos estos, 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 estos grupos y mucho menos contra Irán. Lo único que puede hacer es actuar como un perro rabioso, atacando a todo el mundo, eh, y, y, y actuando de una manera impredecible. Y lo hemos visto a través del, del último año, ¿no? Los líderes de Israel han saboteado cada intento de llegar a un césar fuego en Gaza. Ellos no quieren, eh, detener la masacre en Gaza. No les interesa recuperar a sus, a los pocos, eh, rehenes que siguen con vida dentro de Gaza. Eh, y no les interesa llegar a un césar fuego con el Líbano. Quieren expandir la guerra con el Líbano. Están atacando a Yemen. Están atacando a Cisjordania también. Ayer fue la, ayer llevaron a cabo la peor masacre dentro de Cisjordania en, en décadas. Desde la segunda intifada, desde la segunda, eh, esta, la gran levantamiento, ¿no? En Cisjordania matando a, alrededor de dieciocho personas en un solo bombardeo, incluyendo una familia entera, una familia entera las matan. Y esto es, no pan de cada día. Eso está sucediendo también. Aquí en el Líbano están bombardeando Siria de manera indiscriminada. Hace un par de días bombardearon áreas, eh, alrededor de una base aérea rusa en Siria. tuvieron que confrontar este ataque, las, las, las defensas aéreas de Siria y de Rusia. Entonces, como te digo, es una estrategia del perro rabioso de atacar a todo el mundo y ahora están amenazando con atacar a Irán directamente, ¿no? No olvidemos que el ataque de Irán esta semana fue en retaliación a un ataque de Israel dentro de su propia capital. No es que Irán se levantó el martes y dijo voy a atacar a Israel porque odio a los judíos, porque odio, no soy antisemita. Eso es un absurdo, eso es un gran mito que hay que empezar ya a desarmarlo, porque Israel se ha convertido en un peligro para toda la humanidad, no solo para el mundo árabe, no solo para Irán, no solo para esta región, para toda la humanidad. Claro, de hecho, perdón que te corte ahí, Esteban. De hecho, esto que tú dices ahora me recuerda a una de las frases de Netanyahu durante la Asamblea de la ONU, ¿no? Que los brazos de Israel pueden llegar fácilmente a cualquier rincón de Irán, dijo. O sea, llegó a la Asamblea de Naciones Unidas a hacer amenazas de un asunto que ha escalado proporciones ya irreversibles. Exacto, de proporciones casi apocalípticas, ¿no? Seamos sinceros, estamos al borde de la navaja, estamos a un punto de de verdad ver la explosión de una guerra de la cual es muy difícil que en la que podamos regresar, ¿no? Porque no estamos hablando del tipo de armamento que existía, ¿no? Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de ahora de armas de destrucción masiva que pueden acabar con la vida humana en minutos. Israel tiene esas armas también. Israel tiene armas nucleares. Israel es el único estado en el mundo, el único estado nuclear en el mundo en el que las Naciones Unidas nunca ha sido permitido entrar para hacer las revisiones de su armamento, ¿no? Nadie sabe cuántas ojivas nucleares tiene Israel. La pregunta, obviamente, que me haces, Alexis, sobre hacia dónde va esto es que Israel no tiene una salida, ¿no? Todas las salidas diplomáticas las ha hecho a un lado, las ha saboteado y solo quiere expandir la guerra, ¿no? Internamente están sufriendo. También tienen su economía, está siendo golpeada de manera bastante grande. Los soldados que están en este momento tratando de invadir el sur del Líbano son los trabajadores de Israel, ¿no? Son la gente que trabaja porque el ejército de Israel, su mayor fuerza son las fuerzas de reserva, ¿no? Entonces, el gobierno de Benjamín Netanyahu está dinamitando a su propio país. Lo ha convertido en un estado suicida, pero eso no quiere decir que no tenga apoyo, ¿eh? Porque tiene todavía bastante apoyo, no solo Netanyahu, sino esta estrategia. Asimismo como tiene apoyo el genocidio en Gaza. Asimismo como tiene mucho, mucho apoyo en un ataque directo a Irán. Esteban, ¿cómo están haciendo tú, en lo personal, tú cómo haces para permanecer todavía en un país en medio de ese conflicto? Hace pocos días la Cancillería de Ecuador emitía un comunicado en el que alertaba a los ciudadanos ecuatorianos a abstenerse de viajar a Líbano y pedía que a los que estaban dentro de ese territorio que lo abandonen por los medios de transporte disponibles, terrestres, aéreos o lo que sea y que busquen garantizar su seguridad. ¿Cómo lo haces tú en el día a día para garantizar tu seguridad y qué sabes de otros ecuatorianos y todavía siguen en territorio libanés? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo están ellos sobreviviendo a esta situación tan dramática? ¿Es posible? ¿Hay todavía medios de transporte terrestres, aéreos disponibles como para poder salir? Sí, sí hay medios. Aquí, como creo que les dije una vez anterior, lo que hay es un consulado, un consulado honorario, honorífico de Ecuador. Ellos no tienen ningún dato sobre cuántos ecuatorianos viven aquí. No, son empleados libaneses, solo el consul habla español y no ellos han tenido mi información, nunca se han comunicado conmigo. Pero sobre las salidas de aquí de Líbano, el aeropuerto sigue funcionando, a pesar de que la mayor parte de los bombardeos que hemos visto en las últimas semanas se están dando alrededor del aeropuerto, mientras aviones entran y salen. Estamos al punto en que naciones de Occidente y, bueno, de América Latina también, están llevando a cabo vuelos de evacuación. Vimos que Colombia envió un avión de la Fuerza Aérea, vimos que Brasil también está tratando de evacuar a sus ciudadanos. Mi esposa evacuó ayer en un vuelo de Canadá, en un vuelo que la Embajada Canadiense consiguió para los ciudadanos y residentes de allá. Y mientras salía su avión, las bombas seguían cayendo, ¿no? Ella me decía que cuando estaban ya en la pista para despegar se sentían los impactos y se veía el humo ahí. Porque hay que también ser claros en esto, Líbano es un país muy pequeño, ¿no? Es más pequeño que la mayoría de las provincias del Ecuador. Y Beirut, obviamente, aún más pequeño. Entonces, las bombas cuando caen se escuchan, ¿no? Se escuchan, se ven, se siente el impacto. En mi caso, yo, por suerte, he estado trabajando telemáticamente. Mi oficina es en Beirut, pero desde que esto se escaló de esta manera, empezamos a trabajar de casa. Yo vivo más hacia el norte de Líbano. Yo vivo más cerca de una ciudad que se llama Biblos, que es la segunda ciudad más antigua del mundo. Entonces, por suerte, para mí, esto ha sido todavía manejable. Y cada vez que yo considero salir de aquí, la verdad me pregunto, ¿estoy más seguro aquí o estoy más seguro en Ecuador? Porque tristemente yo también veo la situación que se vive en el Ecuador. Y pues, nunca tengo una respuesta clara, o al menos todavía no la tengo. Supongo que si es que los aviones empiezan a golpear más cerca, mi decisión será diferente. Pero al momento, este es mi trabajo y aquí estamos, tenemos que contar esta historia. Tenemos que hablar de lo que está pasando y por eso también les agradezco mucho a ustedes y a Radio Pichincha por dar este espacio. Para que la gente que nos está escuchando se entere de verdad de lo que está sucediendo aquí. Como lo digo, esto se ha convertido ya en un, ya es una guerra regional, ¿no? Y estamos viendo que el mundo de Occidente, que los aliados de nuestro gobierno en Ecuador, están financiando un holocausto. Están financiando la limpieza étnica de un pueblo y lo van a hacer ahora tal vez en el Líbano también, ¿no? Ahora los libaneses también son terroristas, ahora aquí también todos son Hezbollah y hay que matarlos a todos. Parece que esa es la manera de ver las cosas del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN, de la G7, hasta los países del Golfo de aquí. Qué tremendo lo que relatas, ¿no? El drama que debe estar viviendo la gente allá, lo que tú estás padeciendo y ese dilema personal tuyo, ¿no? No saber si regresar a un país que tampoco te brinda todas las garantías como es del Ecuador nos deja pensando y mucho, Esteban. Exactamente. Oye, ¿cuál es la situación con respecto de Irak, por la cercanía que tiene y por lo que ha sucedido, sobre todo después de lo que pasó con Hussein y demás? Pero, ¿cuál es el rol político que juega hoy actualmente Irak? ¿Está controlado por los Estados Unidos? ¿Washington tiene control sobre Irak? Sobre el gobierno, sí, sobre el gobierno de Irak. Irak, no, después de la invasión estadounidense en el 2003, se convierte esencialmente en un estado aliado a los Estados Unidos. Esto sucede hasta la expansión del Estado Islámico, ¿verdad? Hace alrededor de 10 años. Entonces, cuando el Estado Islámico, un proyecto del Mossad, un proyecto de la CIA, el Estado Islámico nunca ataca a Israel, el Estado Islámico nunca ataca a bases estadounidenses, siempre ataca a Irán, siempre ataca a Hezbollah, siempre ataca al gobierno de Siria, ¿no? Entonces, Irak, el momento en que el Estado Islámico se empieza a tomar este país, entra a Irán, a Irak, y crea una fuerza paramilitar que logra derrotar al Estado Islámico. Y esta fuerza paramilitar consigue tanta fuerza que en este momento es parte de la vida política de Irak y es parte del gobierno también. Entonces, es muy interesante, de verdad, lo que me preguntas de Irak, ¿no? Y ahí sí hay mucha tela que cortar, pero para resumirlo un poco, en Irak en este momento anunciaron hace unos días que en un año, en septiembre del 2025, finalmente van a salir las fuerzas de ocupación estadounidenses. Entonces, después de cuatro años, este anuncio viene cuatro años después de que el parlamento de Irak vota para expulsarlos de manera inmediata. Ahí puedes ver tú la influencia que todavía tiene, ¿no? El gobierno de Estados Unidos dentro de Irak. Irak, cuando quiere usar su dinero de las ventas de petróleo, tiene que pedir permiso de Washington, ¿no? Todo el dinero de las ventas de petróleo de Irak hasta el último dólar va a una cuenta en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York, donde después Bagdad tiene que pedir permiso para usarlo. Entonces, ahí todavía en Irak hay esta gran confrontación, ¿no? Las bases de Estados Unidos en Irak constantemente caen bajo ataque de esta fuerza paramilitar que te acabo de describir, de facciones, ¿no? Dentro de este grupo que, bueno, ya no es paramilitar, ahora es parte de las fuerzas de seguridad, es parte del ejército, se llaman el Hashir al-Shabi, son parte del ejército de Irak, pero Estados Unidos todavía los considera como un grupo paramilitar, terrorista, etc. Entonces, hay muchas protestas, obviamente, también allá, para que se vayan los Estados Unidos, para que el gobierno de Irak deje de aliarse con ellos y con, obviamente, ¿no? Porque si te alías con los Estados Unidos, te alías con Israel, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, ¿no? No hay cómo separar el uno del otro. Y entonces, hay que ver, porque cuando hablamos de una guerra regional, no hablamos de Hezbollah aquí en el Iba, no hablamos del ejército yemení, del área controlada por el grupo Ansaralá, que ha sido muy valiente en lanzar los ataques que ha lanzado contra Israel. Hablamos también de estos grupos en Irak, que ya han entrado a este conflicto, que ya están atacando a Israel, que ya están atacando a las bases estadounidenses. ¿Y qué hace Estados Unidos? En vez de escalar, en vez de buscar una salida diplomática, manda más tropas, manda más aviones, manda más buques de guerra, manda más submarinos. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran beneficio de esto para ellos? Y eso es la pregunta que te haces hasta que entiendes que la guerra es un gran negocio. La guerra es un gran negocio, ¿no? La guerra debería ser un conflicto para llegar a una solución diplomática. No puede ser la guerra solo para llevar más guerra, pero es así como lo lleva Estados Unidos y es así como lo lleva Israel, porque al fin y al cabo, así es como se lava el dinero, así es como sacas el dinero de las bases de los impuestos de Estados Unidos, de la gente que paga impuestos, sacas el dinero de ahí y los metes en los bolsillos de las grandes compañías armamentistas como Boeing, como Lockheed Martin, y bueno, ¿no? Hay mucha gente que se está haciendo muy rica. Esteban, tú decías que el gobierno libanés no es un gobierno que reacciona, no es un gobierno que responde a las enormes necesidades que ahora mismo está sufriendo la gente en el Líbano. ¿Cómo están los servicios básicos? ¿Están funcionando normal? ¿Cómo funciona el gobierno? Si es un gobierno lerdo, un gobierno que no toma protagonismo frente a un ataque tan atroz como el que están recibiendo. ¿Qué pasa con el resto de la población? ¿Cómo funciona el Estado en estas circunstancias? Es una excelente pregunta, Liceña, pero la respuesta es tan simple como nunca han funcionado. Nunca, aquí el gobierno de Líbano nunca ha podido dar 24 horas de electricidad a su gente, ¿no? Y antes de que empiece esta guerra, antes de que empiece el genocidio en Gaza, el gobierno solo podía proveer alrededor de dos horas de electricidad diaria. Entonces, cuando yo veo en Ecuador cómo están vendiendo los generadores de luz, eso ya pasó aquí hace décadas. Este país corre, funciona con generadores de luz, ¿no? El agua, el agua no es potable. Aquí no hay agua potable. Aquí son compañías que entregan el agua a los diferentes vecindarios, a los diferentes edificios, porque igual el Estado no funciona de esa manera, ¿no? Me parece que el Estado tal vez está a cargo de la recolección de basura, pero eso tampoco es muy eficiente. Eso es verdaderamente, es increíble este país. El Líbano es increíble, que funciona, que vive de día a día, que la gente va a su trabajo, no solo en este momento, ¿no? Con las bombas y los ataques y demás, pero antes también, ¿no? En el 2019, este país sufre una crisis económica sin precedentes, ¿no? El Banco Mundial la describe como la peor crisis económica en 150 años. Y fue básicamente un feriado bancario, ¿no? Para toda la gente en Ecuador, póngase en eso en la cabeza, eso es lo que pasó. Los grandes banqueros se llevaron el dinero de los depositantes, pusieron bloqueos que existen hasta este momento para retirar dinero. Aquí todo funciona con efectivo. Es muy, muy raro encontrar en un lugar que te acepten alguna tarjeta de crédito o de débito. Las máquinas de sacar dinero están ahí. Muy poca gente las usa porque no pueden, no tienen altas restricciones para conseguir su dinero. Y todo esto es una cosa tras otra. No se olviden que en el 2020 también aquí en Beirut hubo la explosión no nuclear más grande en la historia, donde Beirut casi fue destruido totalmente. También fue por negligencia del gobierno, ¿no? Aunque ahora yo levantaría más preguntas hacia el rol que debe haber tenido Israel en esto, porque hay muchas interrogantes. Y especialmente acuérdense que lo que está pasando en las últimas dos semanas aquí en el Líbano empieza con un ataque terrorista en el que Israel detona alrededor de 5 mil busca personas, que estaban en los bolsillos de miles de personas en la mitad, a las tres y media de la tarde, ¿no? Entonces, cuando tú ves la capacidad que tiene el Mossad de poner bombas dentro de los bolsillos de la gente, te das cuenta después cuando ves esta gran explosión que pasó en el 2020, que tal vez no fue solo negligencia. Y bueno, ¿no? A pesar de todo esto, este país funciona, este país sigue. Y la gente de aquí está tristemente acostumbrada a este tipo de cosas, pero al mismo tiempo tienen su manera de resistir, ¿no? Y lo estamos viendo en este momento en el sur del Líbano. Y este ataque con los Vipers, ¿hubo alguna, no sé, alguna aclaración de cómo se produjo? Porque fue terrible. Y posiblemente muchas de las personas que murieron bajo este mecanismo que implementó el ejército del Líbano tenían nada que ver con grupos terroristas. Mira, esta fue una operación del Mossad, de la inteligencia de Israel, sin duda. Ya se conocen las compañías que vendieron estos dispositivos. Estos dispositivos los compra Hezbollah. Compra alrededor de 5.000 de ellos. Hay otra cosa que hay también que entender. En el occidente Hezbollah se lo considera un grupo terrorista, porque cualquier persona que se oponga al colonialismo y al imperialismo de manera inmediata se convierte en terrorista. Hezbollah es un partido político aquí en el Líbano. Tiene representación política, representa a un tercio, más o menos, de la población. Tiene control de hospitales, tiene control de escuelas, obviamente de mezquitas, etc. Entonces, cuando compran estos dispositivos es porque quieren deshacerse de los teléfonos celulares, porque el líder de Hezbollah dice, así es como nos rastrean, así es como nos asesinan, así es como saben todo lo que estamos haciendo. Tenemos que retroceder en nuestra tecnología y usar BuscaPersonas. Pero es tan maquiavélico el plan del Mossad que lo ponen en movimiento hace alrededor de 15 años y crean compañías fantasmas y no falsifican las identidades de personas para empezar a vender estos dispositivos con la idea a futuro de que se los van a poder hacer esto contra Hezbollah, sabiendo que en algún momento sus enemigos iban a necesitar buscar otro tipo de comunicación. Entonces, también ahí es una gran pregunta que todavía queda de responder, que debe haber habido también fallas muy graves en la seguridad de Hezbollah para haber hecho estas compras. Y los dispositivos tenían dentro de ellas explosivos escondidos en la batería, escondidos de una manera en que no habían podido ser detectados, explosivos que son con las siglas PETN, es de alto calibre. Entonces, así es como se lleva a cabo este plan. Es algo como de una película, ¿no? Como algo como de una película de la gente 007. Pero tristemente, como tú mismo lo dices, Liceña, no es que explotaron y solo mataron a terroristas o a soldados de la resistencia. Mataron a paramédicos, mataron al hijo de un miembro del parlamento de Líbano y dieron al embajador de Irán aquí en el Líbano. Mataron a niños, varios niños murieron durante esta explosión. Fue un ataque terrorista. O sea, no hay otra manera de describirlo. Por eso es que Israel en este momento se ha convertido en un estado terrorista. Y ya lo era, honestamente. Si tú ves la historia, Israel siempre ha llevado a cabo este tipo de ataques, este tipo de planes maquiavélicos en contra de sus vecinos. Pero lo que ha hecho últimamente con el Líbano es, o sea, ¿dónde están las sanciones? ¿Por qué sigue siendo parte de la ONU? ¿Por qué siguen países teniendo embajadas en Israel? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento va a ser suficiente? ¿En qué momento les vamos a decir a los nazis, ya basta? Esteban, tú decías hace un momento una frase que me quedó dando vueltas y que tiene que ver con algo que también veníamos conversando, que es la escalada de la violencia, ¿no? Y de esta guerra. Tú decías que están al filo de la navaja. Y estar al filo de la navaja en esta era nos hace pensar en que quizás, viendo el ataque de misiles desde Irán a Israel y viendo la batería antimisiles tan efectiva que tiene Israel, tan eficiente, toda su tecnología y demás. Pero te digo, ¿no será que viendo que esa estrategia de Irán falló, se la estarán pensando en utilizar armas nucleares? ¿O del otro lado, Estados Unidos de Israel, empezar a atacar las bases de Irán en donde tienen esas armas nucleares y provocar ahora sí una catástrofe a nivel... Bueno, Alexis, yo creo que sí va a aclarar. Irán no tiene armas nucleares. Irán no tiene armas nucleares. ¿Y cómo sé que esto es verdad? Porque a diferencia de Israel, como te dije, que nunca ha permitido que un equipo de las Naciones Unidas entre a revisar su armamento nuclear, Irán se somete a un cuarto, un cuarto, o sea, 25% de todas las revisiones nucleares anuales que hacen las Naciones Unidas. Entonces, si Irán tuviese armas nucleares, si Irán hubiese enriquecido uranio al nivel suficiente, que es 90%, para tener armas nucleares, ya lo hubiéramos sabido hace muchísimo tiempo. Esta aclaración tuya es súper pertinente porque Occidente y los Estados Unidos desde la época, sobre todo desde Ahmadinejad, creó el mito aquel de que Irán tenía un arsenal nuclear. Entonces, esta aclaración que tú haces es súper pertinente porque desde Occidente empieza nuevamente a repetirse esa idea, ¿no?, de que Irán podría, viendo que fracasaron la estrategia de los misiles, podría utilizar armas nucleares y uranio y demás, y eso sí podría causar una catástrofe. Porque además, Irán ha sido sancionado en varias ocasiones por supuestamente tener armas nucleares. O sea, no entiendo si no tiene cómo es que les sancione. Lo que Irán tiene es un programa nuclear, un programa de energía nuclear, donde enriquecen uranio. Irán tiene lo que en el Corán, en el Islam, se le conoce como un fatwa. Un fatwa es una prohibición, una prohibición religiosa. Irán tiene una prohibición religiosa en contra de armas de destrucción masiva, ¿no? Este es el Estado, la República Islámica de Irán, ¿no? Este es un Estado religioso. Entonces, cuando viene el líder supremo y dice, no podemos tener armas de destrucción nuclear e impone una restricción religiosa, se va a hacer caso, ¿no? Se va a hacer caso. Pero aparte, no, bueno, tal vez de eso tengan dudas muchas personas, entonces solo remítanse al hecho de que las Naciones Unidas nunca he encontrado que Irán tiene uranio para construir armas nucleares, pero lo que Israel amenaza con atacar es las plantas donde están desarrollando su programa nuclear, lo que sí podría crear una gran catástrofe. Si Israel en algún momento decide usar armas nucleares, que yo sí lo dudo todavía, la verdad, porque no hay vuelta atrás de eso, ¿no? Uno, bueno, pensaría que después de un genocidio tampoco hay vuelta atrás, pero al parecer sí la hay. Pero el momento en que usas eso, no se olviden que Irán es aliado estratégico de Rusia y de China. Irán es un aliado estratégico también de Corea del Norte, ¿no? Del eje del mal. Pero de países que son básicamente independientes, ¿no? Así estén de acuerdo o en desacuerdo con sus políticas, son países independientes de la hegemonía occidental. Entonces, yo también creo que por esa misma razón es que Irán ha sido tan, ha tenido tanta paciencia con Israel. Porque es verdad, hay que decirlo como es, ¿no? Yo no soy aquí cachiporrero de Irán, ni mucho menos, pues simplemente hay que hablar con la verdad. Irán ha tenido mucha paciencia con Israel. Mira, les dieron tres meses después del ataque en su capital, el día de la inauguración del presidente, donde Israel bombardea el edificio de la residencia de huéspedes presidenciales. Les dieron tres meses después de eso antes de responder. ¿Y qué atacaron? Atacaron bases militares, atacaron sitios del Mossad y de la inteligencia israelí, ¿no? Ni un solo civil muerto, ni un solo civil herido. De los pocos, tal vez un par que quedaron heridos fue porque se tropezaron corriendo a los refugios antibombas. Entonces, aquí estamos hablando de peras y manzanas, son dos cosas completamente diferentes cuando hablamos de la reacción de Irán y las reacciones de Israel y de Estados Unidos también, que Estados Unidos está hasta la muerte, ¿no? Parece, con Israel y esto es de los dos partidos, no es solo de los demócratas, también de los republicanos, no solo tienes que ver los discursos, los debates que se han estado dando a cabo estos últimos días, en donde la pregunta de tal vez será de dejar de vender armas a este estado terrorista que está llevando a cabo un genocidio y expandiendo una guerra que nos puede matar a todos, tal vez será eso algo consciente que hay que hacer, no, no, porque decir eso es, no, es lo peor que puedes hacer cuando eres un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Terrible. Muchísimas gracias, Esteban, sin duda muy interesante conversar contigo, te enviamos un abrazo fuerte desde acá y que en medio de todo ese desastre que se vive allá, que estés bien. Gracias, gracias, Liseña, gracias Alexis, un abrazo enorme a ustedes también y un gusto siempre. Cuídate mucho, un abrazo Esteban.